Bienvenido a Escuela Digital Somos un centro de capacitación de herramientas digitales Contamos con 20 años de experiencia en la enseñanza de programas de diseño multimedia, arquitectura y animación Tenemos más de 15 cursos diseñados para ti Tu confianza es importante, es por eso que estamos certificados como centro capacitador por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Hemos capacitado a más de 10.000 estudiantes, profesionistas y equipos de trabajo de grandes empresas y dependencias de gobierno en nuestras tres modalidades de enseñanza, presencial, a domicilio y en línea Nuestra prioridad es ampliar tus conocimientos con cursos de calidad Podemos ofrecerte la mejor experiencia en ambiente y servicio ¡Capacítate con nosotros!